Mi hermano era creente, él amaba a Dios mucho, hablaba la palabra de Dios, que debemos ser como familias y unidos para poder guiar. Y era voluntario con todo su corazón, él abrió y él quería ayudarle a los señores venezolanos porque él vivía dándoles posada. Él por hacer el bien, la sociedad le pagó con el mal, pero Dios le da el impregno por el bien, por la solidaridad que hizo nuestro hermano. Una persona muy creyente, un amigo de mí hace unos 40 años que nos llevamos, ese muchacho, él se fue para los Estados Unidos, viene estando de allá más o menos unos 14 años. ¿Y qué trabajaba él? Colega de nosotros, no somos tapiceros de carros, él también ejercía ese trabajo, que es también trabajar en los Estados Unidos. El hecho se ocurre el día martes por la noche, el crimen le hacen en la cocina y de ahí le llevan al cuarto, le dejan asfixiando, tapándole con una cobija y todas las paredes están manchadas de sangre. Se han llevado las cosas y eso le hacen por la venta de un carro que hizo por el dinero, le asfixian a mi hermano. Le hablábamos porque cogía, como era cristiano, pues decía que el deber de él era ayudar a la gente. Y a los extranjeros cogía, pues una vez estaban dos, marido, mujer y una niña. Después ya estaban tres, cuatro personas, al último ya estaban cinco ya. Él es soltero, somos cuatro hermanos. A la mamá Rosa Quituizaca le quería mucho y nos quería llevar a Cuenca a vivir con él para unirnos como familias. Tú me enseñaste el valor de la familia, de la amistad y el amor incondicional que se puede tener. Ahora sé que te encuentras en un lugar mejor en el cual no podemos verte, pero sé que donde estés siempre nos estarás cuidando, nos estarás guiando. Me he dejado un vacío, pero con las autoridades quiero darnos para que no siga burlando, que no sea haciendo daño más esos señores. Hoy por mi familia, mañana por otras familias. Queremos tener justicia. Yo lo que solicito es a las autoridades nacionales, locales, que tengan alerta, que sé yo, que vean bien a esas personas. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. www.agiras.net.es El portal de Girón